María Brito, procuradora de medio ambiente en esta ciudad, enumera las variables a tomar en cuenta a la hora de abrir o reabrir una planta envasadora de gas licuado de petróleo GLP. Esto a propósito de un impasse creado por una bomba de gas y la salida Jaya en esta ciudad. Si ya es una estación que es existente, solamente tiene que solicitar ante el Ministerio de Industria y Comercio lo que se llama un plan de adecuación. Ellos solicitan esto en Santo Domingo a través de un sistema de ventanilla única y el Ministerio de Industria y Comercio le concede ya la oportunidad de someterse a un plan de regulación y de adecuación de las instalaciones. Pero si es una estación que va a iniciar nueva, que va a iniciarse por la construcción, necesita una serie de documentos que yo te citaba, entre los cuales, luego de establecer primero la propiedad del inmueble, establecer un formulario de solicitud de registro de estación de pendiente de combustible, entre otros documentos, también debe solicitar los permisos de las alcaldías municipales, del cuerpo de bomberos, del Ministerio de Obras Públicas, de la Defensa Civil, de la Dirección Nacional de Catastro y del Ministerio del Medio Ambiente. Sobre la relevancia o peso que tendría la posición de quienes residen en los alrededores de la estación, Brito explicó el proceso correspondiente. Es lo que se llama principio de precaución y las comunidades generalmente cuando ha ocurrido un incidente tan lamentable como el que ocurrió en dicho lugar, ya por lo que se llama principio de prevención y el derecho que ellos tienen como colectividad, como te diría, por el miedo a lo que pueda ocurrir. Entonces ellos se han opuesto. Giovanni Cordero, NTN. Su Noticiero Regional.